El Vía Ritz Hotel alberga habitaciones elegantes con decoración contemporánea y televisión de plasma y se encuentra en colegiales, a 2 kilómetros de la popular zona de Palermo, Hollywood. Ofrece desayuno y conexión wifi gratuita. La estación de metro de Olleros está a 300 metros. Las habitaciones del Vía Ritz Hotel son luminosas. Algunas cuentan con bañera de hidromasaje privada y aire acondicionado. El desayuno se sirve todos los días de 7 y 30 a 10 en punto. La recepción, abierta las 24 horas, puede organizar servicios de enlace con el Aeropuerto Nacional Jorge Neuberí, situado a 5,3 kilómetros. El Vía Ritz Hotel se encuentra a 8 kilómetros del Obelisco y a 40 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Seiza. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.